Si ya conoces este sonido Y cada vez que lo oyes Te saca una sonrisa Estás de suerte Porque Toony te ha preparado cuatro días Llenos de Y también de No te lo pierdas Vais a flipar para cartoons En el especial Top Fails de Toony El lunes 10 En Boeing Carrera RC